¡Ey! Creo que a mi gente les ha aburrido que lo que hay, bienvenidos a un nuevo video para este canal Gente, después de hace mucho tiempo, ya no fue mucho realmente porque fue hace como una semana ¡What! Estoy medio loco, pero sí, gente, después de un poquito de tiempo, estamos de vuelta en el canal Y hoy vamos a reaccionar, sí como no, al trat de quién es ese Pokémon de Mr. Steven y Epidemic ¡Like! Aquí en este gran video para que no se pierdan ninguno de mis videos y que este video llegue a más personas Así que vamos a darle con la video reacción Bueno, gente, ya aquí vamos a reaccionar a lo que es el trap de quién es este Pokémon, video oficial de Mr. Steven y Epidemic La verdad, me gustaría ver si esta gente va a hacerlo mucho mejor que lo hicieron anteriormente con el trap de Free Fire Remix Con los cracks y los otros youtubers Y ese video lo dejaré allá arriba, en esta esquina, aquí cerca de donde estoy yo grabando, ahí donde ven el cuadro Ahí cerca, ahí va a aparecer una tarjetita, ahí denle, para que vayan a ese video Y también lo dejaré allá abajo en la descripción para que vean ese video Y que no se pierdan ninguna información O sea, o sea, que le dicen Pokébola a la granada Ok, y creo que esto va a estar un poco épico ¿Quién es este Pokémon? Vamos a ver quién es el Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Bro, entró Epidemic de primero, dándole durísimo Rompiendo el beat Vamos a ver, yo creo que esto va a estar piquísimo Ya, por tal de campero ahí en la garita Muerto Sigue de campero ahí Agarraron el Pokémon con una granada Viste, es el bicho Él lo dijo en la canción anterior, The Trap de Free Fire Remix Que por cierto, está por aquí ¿Qué es el Pokémon? Me cagué, me cagué, me cagué ¿Quién es ese Pokémon? ¿En la cara le estalló? ¿Dónde está esta vocecita? ¿Quién es ese Pokémon? ¿Qué diablos? Está durísimo Ey, me gusta, me gusta Suena Lo mandó para el lobby Porque hay gente que siempre está en el lobby Y haciéndote motes Y entonces cuando están adentro en el juego ya No sirven para nada Es pura mierda Y entra Epidemic de nuevo O sea, tiene dos persos Mi respeto Antes de que pongan el 07 Se la detona Y cuando llega ya están explotados Para que dejen de ser camperos Pepe o que dime, manco Eres más manco que Jair En el lobby mucho motes Y después nada Tiene sentido la canción Me gusta ese bailecito ahí Está muy pegajoso La emoticia insana Y ahí se acaba ¿Será que pronto reaccionamos a Diana Lamacruda? No lo sé Si quieren que vea ese video Dejen su like Y comenten ahí abajo Si quieren ese 20 likes Si quieren que reaccione Al trap de Diana Lamacruda Pues bueno mi gente Después de haber reaccionado a este video Nada más que decirle Que dejen su like Y recuerden suscribirse a este canal Y dejar sus comentarios allá abajo Para el próximo video Que quieran que haga Así que nos vemos luego Chao, chao